Hemos estado muy tensos los temas del día de hoy, pues la verdad es que nos tienen a todos estresados y ya ve que pues lo hemos dedicado casi toda la mañana al caos, las filas, la corrupción, los hechos del fin de semana, las calles cerradas, la violencia, pero también hay temas muy positivos que traer a la mesa, temas de crecimiento, incluso de entretenimiento, de arte, de cultura, de cosas buenas para la ciudad que además nos dejan una imagen hacia el exterior positiva, que es lo que todos queremos. Y me refiero a que ya viene una nueva edición aquí a Baja California de Tlaqueparte. Si usted no conoce a qué me refiero, no sabe de lo que se ha perdido, la verdad es que está increíble, pero bueno, vamos a ponerlo en contexto de qué se trata. Le agradezco que nos tome la llamada del licenciado Francisco Javier Álvarez Ibarra de la administración de Expo Tlaqueparte, la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Folclor y la Artesanía AC. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, pues muy contento ya de estar esta semana, el viernes, el fin de semana en Rosadito nuevamente con esta Expo que le gusta mucho a la gente y ahora con nuevos expositores y nuevos productos y cosas muy padres siempre. Platíquenos, licenciado, ¿qué vamos a poder encontrar en esta nueva edición de Tlaqueparte? Que ya tiene varios años que vienen a Tijuana y a Baja California en general, porque de hecho es para toda la región. Platíquenos en esta ocasión, ¿qué viene? Pues mira, vienen artesanos, joyeros, elementos de expositores de decoración, de gastronomía, vienen pues varios países como Colombia, Cuba, Perú, Ecuador, Turquía, la India, Egipto, en fin. Son 16 países prácticamente toda la República con sus productos únicos que no se encuentran generalmente en la región y que es lo que distingue esta exposición, que son productos que no se encuentran generalmente en el mercado porque es muy difícil, por ejemplo, encontrar ambas de Rusia o maidera tallada de Ecuador, el café de Colombia, por ejemplo. Es una variedad muy grande de productos, el sombrero Panamá, el sombrero volteado de Colombia, en fin. La verdad es que es una expo muy completa para todos los gustos, para todos los edades, para todo el mundo. Y que además traen representaciones directas de todos estos estados, ¿no, licenciado? De todos estos estados de la República y de todo el mundo y eso permite además de poder acceder a lo que nos acaba de decir de productos de todo el mundo que no se encuentran de ninguna otra forma en nuestra región a precios sumamente competitivos. Así es, vienen directamente los fabricantes, ¿verdad? Entonces, tú puedes encontrar incluso los productos del extranjero más baratos que en el país de donde vienen porque allá si tú viajas a, por decir, a Colombia, pues compras un sombrero en alguna tienda de souvenirs o de turismo y pues obviamente es más caro. Aquí vienen directamente los fabricantes y eso también es algo que le gusta mucho a la gente, convivir con gente de otras culturas, de otras costumbres, otras tradiciones. Es un evento familiar y la verdad es que la van a pasar muy bien. Y que yo siempre les digo, si me permite el comentario, licenciado, si usted de repente tiene ciertos familiares o amigos con quienes se le complica mucho el regalito de cumpleaños, el regalito de Navidad, la verdad es que aquí hay de todos los precios con cosas únicas que son, como ya lo dijimos, de todo el mundo y que hay para todos los bolsillos. Entonces, ya desde ahí, ahora, ¿qué hay respecto a alguien que quisiera, licenciado, ir a Expo, la que parte, pero que tenga la intención a lo mejor de hacer negocio, de hacer negocio, de emprender? ¿Hay posibilidades a otra parte, digámosle así, de mayoreo? Sí, claro, los expositores incluso ya surten a varias tiendas y personas que se dedican al comercio y es una oportunidad muy buena para eso, para encontrar un proveedor o varios proveedores para la venta, comprar de mayoreo y ya venderle unas tiendas. Claro. Ahora, si nos comparte el lugar, los días y los horarios, ¿y cómo van a estar en este sentido? Porque yo recuerdo algunas ediciones en las que había días para proveedores y después hacían ediciones donde estaba abierto al público desde el principio. ¿Ahora cómo va a estar, licenciado? Sí, ahora va a ser igual que el año pasado, que fue abierto al público desde un inicio hasta el final. Bueno, este, vamos a estar ahora del viernes, de este viernes ya, viernes 15, al lunes 18, la expo dura cuatro días, ahí en el Baja California Center de Rosarito, con un horario de 10 y media de la mañana a 7 de la noche. Perfecto. Y, pues, entonces, sí, a ver si no me estoy equivocando con las cuentas, Lik, pero hay megapuente en México. Entonces, va a quedar ideal para que las personas aprovechen su fin de semana, se den una oportunidad además de disfrutar de Tlaqueparte. Entonces, a partir de este viernes y hasta el próximo lunes, abierto al público desde todo el horario que nos acaba de comentar. Así es, es entrada gratuita, el estacionamiento también es gratuito ahí, va a haber un área de comida muy rica con antojitos y comida de todo tipo. Entonces, la verdad, es una, es, pues, un buen, para pasar, es un buen pretexto para pasar un rato en familia, este, desde el viernes vamos a estar, entonces, yo les recomiendo mucho ir incluso el mismo viernes, que no hay, que no hay clases, que es un megapuente. Sí, es, es, es una muy buena oportunidad y, y aproveche Tlaqueparte, que llega una vez más a Baja California, entonces, les reitero, va a estar en el Baja California Center a partir de este viernes, en los horarios acostumbrados y hasta el próximo lunes. Licenciado, le agradezco normalmente algo que agregar antes de despedirnos. Pues, que no se pierdan esta oportunidad de, de encontrar cosas únicas a buen precio y cosas que no encuentras generalmente aquí en Baja California. Sin duda, gracias licenciado, éxito, buenos días. Un abrazo, gracias. Es el licenciado Francisco Javier Álvarez Ibarra, de la administración de Expo Tlaqueparte, de la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Folclor y la Artesanía AC, esta exposición internacional de artesanías, joyería, regalos y decoración, Tlaqueparte llega una vez más, ya será por séptima, octava edición, por ahí, a Baja California. Ahora el país invitado, ahora el país invitado es Colombia, pero recuerde que aunque, bueno, hay cierta representación especial de Colombia, va a encontrar artesanías, exposiciones de arte, joyería, regalos, decoración de Perú, Colombia, Argentina, Cuba, Guatemala, Paraguay, Ecuador, de Kenia, Senegal, Indonesia, India, Grecia, Egipto, Turquía, Rusia y de muchos otros países de al menos 25 estados de la República, como Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Puebla, entre otros. Tlaqueparte llega una vez más a Baja California y ya es a partir de este viernes, viernes, sábado, domingo y lunes, queda ideal, queda ideal para este megapuente que van a tener muchos. Gracias.